Con todo el respeto, ya digo, la abogacía de oficio no deja de tener un factor de aleatoriedad, es decir, a uno le toca al abogado de oficio que le toca y puede no confiar en él, incluso el abogado puede no confiar en su cliente, y ambas dos partes están obligadas a mantener una relación que para el resto de personas que sí que tienen dinero es de confianza y se sustenta en la confianza, mientras que para las personas pobres, las personas que no pueden contratar un abogado particular, van a un abogado de oficio y van, ya digo, aleatoriamente al que les toca. No aquel en el que confían. Incluso tampoco pueden contrastar con otro abogado como sí que hacen quienes contratan abogados particulares, contrasta con otros abogados lo que le dice su abogado o hace, digamos, una selección entre diferentes. Tampoco se les ofrece esta posibilidad a estas personas con menos recursos.